¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No lo grabaste? ¿El comunicado? ¿Qué quiere grabar? ¿Por qué no lo dejas grabando todo? Nada más lo cortas en un pinche editado de video como que a mi casa en un estudio, no sé ¿Suan y Vegas? ¿Ah? ¿No lo puedes grabar aquí adentro? No. ¿Qué es eso? ¿Ya está? ¡Nos amaldito! Vean, no lo sé. ¿No es eso? 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 ¿No sé qué álbum? ¿Ves? ¡Santo cabrón! ¡Oh! ¡Por puta! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Oh! ¡Chingada! ¡No! ¡No! ¿Cuándo quedó? el que gane de ahí va contra auto el que gane de ahí va contra ti el que gane de ahí va contra ti Vamos a ver el pan. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la décima? ¿La primera? ¿Uno a uno? Sí, un proyecto. Y de ahí va el que gane el trabajo. Le hice levantar. Le hice levantar, pero a ver... Es que por eso no hice a comprar. Sí. Si no hay que ir a trabajar, no hay que ir a trabajar. Pues no hay que ir a trabajar. No hay que ir a trabajar, no hay que ir a trabajar. No hay que ir a trabajar. No hay que ir a trabajar. No hay que ir, no hay que ir. No hay que ir a trabajar. ¿De cuál hay que ir a trabajar? ¿No hay que ir a trabajar? No hay que ir a trabajar. ¡Ah, no hay que ir! Estadlema, ¿no? ¿Estamos nervosos, ois? Y... ¡Gracias! 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 ¿Vas contra mí? ¡Gracia! ¡Gracias! Melenas 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 Rico Melenas Con�� Vamos Y